Desde la pasada semana, vecinos de Barrio Vitopa cuentan con nuevo alumbrado público instalado durante 15 días por la sección electricidad de la Intendencia de Artigas. La verdad que es una satisfacción, un nuevo alumbrado para los vecinos, que así lo reclamaban también, y bueno, un logro más de la sección electricidad, que acá hicimos 400 metros de línea, enganchamos con la línea del Vitopa, son más o menos 500 metros de alumbrado, entre 400 y 500, y bueno, un logro más de la sección electricidad. ¿Cuántas personas trabajando? Y bueno, acá somos 17 personas trabajando, hicimos todo, ¿no? Desde la plantación de columnas hasta, bueno, extensión de cables, en fin, todo, todo. ¿Cuánto tiempo lleva? Y esto nos llevó 15 días, aproximadamente, con las lluvias que tuvimos, que paramos 3 días, porque no se podían hacer las cosas. Y bueno, un logro más, le digo, de este gobierno. Gracias a Dios, fueron unos cuantos alumbrados que se han hecho. Los voy a nombrar, porque es digno de destacar. Andrés Cheveste, en toda su extensión, hasta de Carlos María Ramírez, hasta Lecueder, continuación Lecueder. Garzón de Rondó a Bypass, también se lo hizo todito nuevo. Toda la esplanada del estadio, por atrás del estadio. La calle de Gremeda, también, hasta El Parador. Después tenemos, bueno, mejoras de cableado en la ciudad. La verdad que se han hecho muchas cosas. Y bueno, es una satisfacción para mí que soy uno de los encargados de la sesión de electricidad.